¿Aquí? ¡Ay, tomá! Cuidado que la puerta está abierta. ¿Cuánto esperas es que también esté abierta? ¿De a uno por tiempo? No, son de a cuatro, pero para comprender los cuatro tienen que estar al mismo tiempo. Ah, ok. Y ellos ya van a acabar. ¿No van a pasar a por ejemplo? Vamos.